Conocí la Universidad Isabel I a través de un amigo mío que cursaba un grado de Psicología. Los dos trabajamos en el mismo sector, concretamente en la misma empresa, y necesitábamos diversificar conocimientos y fue el que me animó a apuntarme a un grado, en este caso a mí la educación primaria, por el voluntariado que proceso durante los fines de semana. Yo en mi tiempo libre, durante muchos años, he sido voluntario en distintas asociaciones de ocio y tiempo libre con chavales de primaria y de secundaria. Por lo tanto, era una buena oportunidad para coger cada vez más tablas y para coger cada vez más información sobre cómo enfocar a los niños de Privania que al final van a terminar siendo el futuro. Casi todos los que participamos o formamos parte del alumnado somos gente que tenemos otros ámbitos laborales o que hemos tenido en un pasado. La formación online es básicamente porque me permite organizarme mejor mi tiempo, no puedo asistir a clase porque trabajo en el sector industrial y por lo tanto necesito otra manera de organizarme para poder sacar el grado adelante. El estructurar las asignaturas en distintas unidades, el estar en formación continua, nos obliga a nosotros a sacar tiempo para poder hacerlo por un lado y por otro lado a no perder en hilo. Estuve mirando otras formaciones online, evidentemente, cuando arrancamos en este proyecto y la Universidad de Pichada de Primera porque nos ofrecía o me ofrecía esa capacidad de autogestión y también un trato personalizado, lo cual es bastante positivo, que en otras no lo tienes o no lo encuentras o no se oferta. Ahora mismo una barrera online, tanto con el trato del profesorado y con los compañeros, creo que es fácil de romper, principalmente por todos los medios telemáticos o de información, de técnicas de información y comunicación que tenemos. Es decir, tenemos WhatsApp, tenemos correos, tenemos chat, tenemos un montón de herramientas que nos permiten estar, aunque lejanos, muy cercanos. De momento es una fuente de conocimiento. Reconozco que el haber optado a este grado de educación primaria en la universidad, Isabel Primera es una fuente de conocimiento para seguir enriqueciendo esa parte de lo que se conoce como formación no reglada o no formal, que es el mundo de las asociaciones, y poder meter toda la parte positiva de la formación reglada. Que en un futuro mi situación laboral cambia y termino dedicándome a la docencia, pues tampoco es una cosa que me importaría porque lo llevo haciendo mucho tiempo de otra manera. Gracias por ver el video.